La ayuda humanitaria a damnificados de los huracanes la está utilizando el gobierno como pre-campaña política, asegura el politólogo José Antonio Peraza. Yo creo que la campaña ya inició, la campaña ya inició y hay muchos que andan hace rato en campaña. A mí me parece que toda entrega que se hace con amplia difusión en los medios es una entrega que se está haciendo bajo un criterio de campaña. Ahora, tomarse una foto para que quede registro de que se entregó, lo que se decidió entregar, me parece bien, pero definitivamente yo creo que hay una intención más allá de eso. Porque veo que en algunos casos es muy prolija la cantidad de fotos y documentos gráficos y fílmicos que se utilizan para justificar o para supuestamente documentar que se esté entregando esa ayuda. Peraza también dijo que la oposición está atrasada con la unidad, sobre todo porque estamos a las puertas de elecciones. Bueno, yo creo que la oposición debería estar en un solo grupo desde hace muchísimo tiempo, desde luego ya está tarde, eso debería haber sido ayer, pero tiempo todavía hay. Si no priva el patriotismo, si no priva el desprendimiento, si no priva la magnanimidad, va a ser difícil establecer acuerdos que permitan tener a una unidad. Estamos claro de que a eso hay que meterle mucho tiempo, hay demasiados intereses, como en todo proceso político, porque precisamente la lucha política es la lucha por intereses. Sí, pero hay un interés superior que es Nicaragua y por lo tanto hay que sentarse, no hay otra manera, ¿verdad? No va a venir la unidad ni va a caer del cielo ni nadie la va a decretar, hay que sentarse, hablar, hablar y hablar y volver a hablar para ver a dónde encontramos, digamos, las conexiones para poder ir en un solo grupo. Porque no tiene que ser total, pero sí por lo menos las fuerzas más importantes del país tienen que estar representadas en esa unidad. No solo de poner intereses, de poner deseos de figuración, todo eso se oye bonito en el discurso, pero en la realidad se manifiesta cruda. Para Noticias 12 Castalia Zapata.